Hoy estamos en la familia, en la ciencia rutina infantil, de la rutina de la familia. Hoy os vamos a enseñar a caminar un poco, a utilizar los palos, a utilizar la mochila, cómo se debe utilizar la mochila. Soy William Douglas Hamilton. Soy de 1745, pero no sé por qué apareció aquí, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Por eso mi actuando es un poco diferente. Esta es mi la calle. critics que esta a specimens de esta Cincinnati en España. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. Conoceigo y aprica en el siglo XXI, en el siglo XXI. En llegar a capital de cada vez hasta años cuando se sabe que hagasrupencias de la droga abierta bailar actors. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!